Oye Sherlock, ¿tú no ves algo como raro hoy en el set? Este man está como vestido como raro. No me la monten. Este es un homenaje a mi detective favorito, Thomas Sullivan Magnum IV, el de Tom Selleck, el otro... Y me visto así porque el personaje de que hablaremos hoy suele vestirse como los detectives de la televisión, lo cual no quiere decir necesariamente que uno esté bien vestido. Hay cientos de detectives raros en el mundo de la literatura. El mismo Sherlock es uno de ellos. Podemos hablar de que hay detectives fantasma, vampiro, magos, monos, niños, entre otros, incluyendo algunos con el fetiche de vestirse de murciélago dominador. Sin embargo, el detective de hoy es tan raro que su origen se vincula con el de los mitos lofcranianos. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a Weird Detective. Imaginen todo el trabajo policial que John Jones, el detective marciano, hizo probablemente antes de ser un superhéroe reconocido. Imaginen las rarezas que vio, los extremos a los que tuvo que llegar para mantener su secreto. Esta serie de la que hablamos hoy, les sumerge hasta el fondo en ese sentimiento como un extraterrestre atrapado en la tierra. Un tipo que habla con su gato y resuelve crímenes como un Adrian Monk, mucho más reservado y mucho más raro. No es raro, es canadiense. Gracias, esa es una excusa muy común de nuestro protagonista. Él asegura que todo se explica en que él es canadiense y la xenofobia de los americanos lo permite. El escenario donde ocurre todo esto son las calles de Nueva York y últimamente han estado plagadas de un patrón de crímenes demasiado extraños para el detective promedio. Acechando en la ciudad hay sombras de horrores repugnantes de más allá del espacio y del tiempo que buscan marcar el comienzo de un mal inimaginable, el de los antiguos. El único hombre capaz de luchar contra estos terrores indescriptibles no es un hombre en lo absoluto. El detective Sebastian Grimm es uno de ellos. Es uno de esos monstruos que hace mucho tiempo, porque a veces se necesita un monstruo para atrapar a un monstruo. La historia comienza cuando a nuestro protagonista le asignan un nuevo y extraño caso. Han encontrado un cadáver, unos restos, sin hueso, sin órganos internos, sin ojos, pero también sin heridas para extraer las piezas faltantes. Suelen decirle el caso del tarro de jugo, por aquello de cómo queda el tarro de jugo cuando uno hace vacío en el tarro. Sumado a esto, a Sebastian Grimm le asignan una nueva compañera de trabajo. La detective Sana Fallez. Sana viene de la división antiterrorismo, de donde no salió muy bien, y a quien se le ordena en secreto investigar a Sebastian Grimm. O sea, ¿están en el departamento de policía? Sí, en la división de homicidios de casos menores. O sea, después del baño, a la izquierda, antes del sótano y donde despejan la basura. Oye, pero yo pensé que era algo como Men in Black. Pero sin la tecnología y lo bonito. Les explico. Durante los últimos 15 años, Sebastian Grimm fue un detective mediocre. Sin embargo, desde hace cuatro meses para acá, empezó a resolver crímenes con más facilidad de lo que los hace Sherlock. La realidad es que ese no es el verdadero Sebastian Grimm. Ese sujeto que se viste como los detectives de la televisión y que dice ser Sebastian Grimm, en realidad es un miembro de la gran raza JIT, un ser extraterrestre que ha visto a los monstruos de los mitos de Cthulhu acabar con cientos de mundos. Pero que ahora, aquí en la Tierra, y con la apariencia de un ser humano muy similar físicamente a la que tenía el escritor Howard Philip Lovecraft, intenta aprender cómo detener a esos monstruos o al menos evitar que despierten. Oye, pero ¿y el otro lo metió en la nevera o qué? Más o menos. La mente del verdadero Sebastian Grimm está ahora en un cuerpo extraterrestre, en un mundo extraterrestre, volviéndose loco. Y el cuerpo del verdadero Sebastian Grimm está en algo parecido a la nevera. Espero que no lo haya partido en cuadritos. No, no. Grimm, como ya dijimos, tiene una excusa para sus comportamientos extraños. Dice que es canadiense. Además, conserva el gato del Sebastian Grimm original. Y una de las cosas maravillosas del cómic es que nos enteramos que los gatos son seres inteligentes y que la personalidad de los gatos es tal y como es realmente. No les importa tener nombre, no nos consideran sus amos y consideran que es nuestra obligación darles comida a la hora que ellos quieran. Oye, pero entonces habla con el verdadero gato o también hay un ser metido. Habla con el gato. Y el gato sabe que ese no es Sebastian Grimm. El protagonista tiene una colección inmensa de películas de detectives para aprender sobre su trabajo, lo cual no lo hace más creíble porque todos sabemos que los detectives de las películas no son reales y no se comportan como los detectives de la vida real. Mira, se cayó Cherlo. Se desmayó. Se desmayó porque están hablando de él. Se debe ser muy fuerte para él. La compañera de Sebastian Grimm, Sana Fallez, no es un personaje menos interesante que el protagonista. Es de origen árabe, es experta en artes marciales. La expulsaron de la fuerza antiterrorista porque sapió, acusó a sus compañeros ante los federales de haber asesinado a un sospechoso en un interrogatorio. Está casada con otra mujer, Beverly, y es la madre de un bebé llamado Hudson. Por supuesto, nuestro protagonista, extraterrestre, es capaz de hacer callar al bebé cuando llora con solo una mirada. El bajo mundo criminal está lleno también de criaturas monstruosas, profundos, sobots, todo tipo de creaciones de Lovecraft, las vamos a ver en este cómics. Al parecer, controlando o controlados por el mismísimo jefe de la policía, Malone. Sin embargo, también está en escena y por encima de Malone, con sus propios planes, el novelista J. Randall Carter. El nombre de Carter le sonará a los que conozcan la obra de Lovecraft por el héroe soñador de Lovecraft, Randolph Carter. ¿Otro J? No, no, J solamente soy yo. ¿Los demás? Digamos que son imitadores. Ok. En Weird Detective se dan cita todos los elementos de la ciencia ficción policíaca que hemos visto en innumerables series de televisión o leído en novelas, pero adaptados en base a la inusual condición del protagonista. Aquí está el mafioso de turno, la compañera suspicaz que investiga en secreto al protagonista, el insoportable jefe de policía, los asesinatos conectados, etc. El cómic está escrito nada más y nada menos que por Fred Van Lente, un escritor de cómics, novelista y dramaturgo seis veces, número uno de Superventas del New York Times, cuyo trabajo va desde misterio y suspenso hasta ficción histórica, superhéroes y comedia. Hablando de Fred Van Lente, fue el mismo que escribió Cowboys and Aliens, la película de 2011 protagonizado por Daniel Craig y Harrison Ford y dirigida por John Favreau. El dibujo del cómic es de Yu Villanova, quien logra representar la dura realidad de las calles con la sensación de amenaza y los asesinatos alarmantes de ver. Muchas escenas cobran vida como cuando presenta el espectáculo de fuegos artificiales y tiene un uso de las sombras realmente llamativo, sobre todo cuando intenta ocultar en las sombras criaturas realmente espeluznantes. Hay un poco de lenguaje en la historia lo que la hace desaconsejable para los lectores jóvenes, se encuentran palabras de grueso calibre, pero sospecho que los lectores jóvenes buscan más a Superman o a Batman y no a Sebastián Grimm. Pero para los que tenemos una lectura crítica y madura, es una delicia de historieta. ¿No me has hablado de cómo es la parte gráfica? La parte gráfica juega con colores fríos, porque muchas de las investigaciones ocurren durante la noche debido a los hechos sobrenaturales. Hay un aspecto interesante y es que entre esos colores fríos predomina la gama de verdes y aunque el apellido de nuestro protagonista se escribe Grimmie, se pronuncia Grimm y él es realmente una criatura de otro planeta del color verde. O sea, el tiché del alienígena verde. Correcto. Los personajes son fantásticos, desde el divertido gato de Grimm al entorno cotidiano de Sana y las revelaciones del pasado profesional que ya les di, pasando por la visión alienígena, pero benevolente del protagonista que intenta comprendernos a los humanos, pero no acaba por lograrlo. El protagonista le regala en el baby shower del hijo de su compañera unos cables de batería porque todos los seres humanos creemos que uno debe tener unos cables de batería porque es mejor tenerlos y no usarlos que necesitarlos y no tenerlos. Esa confusión de nuestro alienígena protagonista con la sociedad humana lo lleva a considerar la mente de todos aquellos que creemos que están locos y nos pone a pensar si no será que en esos cuerpos lo que hay ahora mismo es realmente un extraterrestre. Así más o menos debió sentirse el detective marciano de DC en sus primeras andanzas cuando andaba camuflado entre los seres humanos como el detective John Jones. Respecto a las capacidades sobrehumanas del protagonista no podemos dejar de destacar que posee 17 sentidos lo cual le da una gran ventaja sobre cualquier otro detective incluyendo a Sherlock. Es un misterio que también nos revelan en el cómic y allí nos enteramos por qué Sebastián Grimm era un detective mediocre y promedio lo cual no quiere decir que fuera malo sino que era parte del plan. Si eres fanático de Lovecraft debo advertirte que el escritor Fred Van Lente ha creado aquí un extraño maridaje a tres bandas entre la serie negra las películas de compañeros de policías y el terror salido de la pluma de Howard Philip Lovecraft. Eso sí, parece que Van Lente comete algunos pequeños errores o deslices y ha intercambiado elementos entre la idiosincrasia de los Shobots con la de los pólipos volantes y las relaciones de la especie de los antiguos y la gran raza de Yeet respectivamente. Pero eso es solo para los que somos fanáticos del escritor. ¿Qué es la serie negra? Las películas de detectives duros. La noir. Sebastián Grimm deja un buen sabor de boca. Es el sentimiento de haber leído un buen cómic, algo divertido e interesante. Si quieres dedicarle un par de horas a esta colección y quedar satisfecho te dejamos un enlace para descargar Weird Detective en la descripción de este video. Si quieres saber más sobre Lovecraft Sherlock y yo aceptamos nombrarte como detective de lo sobrenatural honorario y tendrás nuestro respeto. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó like, campanita, suscribirte, compartir. Nos vemos en el próximo video investigando otro tema. ¿Asustado, detective? Muy raro para ti. Claro, no acostumbrado a ladrones y otras cosas en Londres. ¿Verdad que tú también te enfrentaste a vampiros y criaturas loscranianas? Hay que hacerle un video a Sherlock. Gracias por ver el video.